Hola, hola y bienvenidos al podcast todo acerca de Queen. Un podcast en donde encontrarás la historia, las canciones escritas, el suceso y hecho interesante acerca de la misma. La carrera de esta gran banda conformada por Brian May, Freddie Mercury, Roger Taylor y John Deacon. Si te gusta Queen, has llegado al podcast ideal para enterarte de todo lo referente a ellos. Yo soy fan desde que era niño y hoy en día sigo admirando y disfrutando de la música y la historia de esta gran banda. Mi nombre es Andy Ortiz, creador del software no nerd, Paul McCartney's All The Best, de todo un poco y por amor a la música. Podcast que ya están disponibles para que te suscribas en las plataformas que más te gusten Y donde puedes puntuar y sugerir temas, comentarios en el correo de elsotanoneer.com Comenzamos con el episodio de hoy. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ahí disculpen con el audio. El día de hoy te voy a hablar de alguien nacido Maurice James Christopher Cole en diciembre 25 de 1944. Me refiero a Kenny Everett, el fantástico Dish Jockey. Él era un pionero de la radio británica local, operando de una forma no autorizada en una frecuencia allá en los 60. A finales de los 60, Everett era parte de Radio Londres, cuya estación estaba localizada en un bote y constantemente salía hacia el norte, al mar del norte. En abril del 65, él comenzó su carrera junto con David Cash, de quien él sería después presentador del programa Kenny y Cash, el show de Kenny y Cash. En ese mismo año, el dúo también grabó algunas bromas estudiantiles con la disquera Deka Records, incluyendo el lado divertido de Side y Rodillas, así se llaman, literalmente lado y rodillas. En el 67, Kenny Everett se unió a la radio de BBC. Después de tres años con la estación, él fue despedido por haberse burlado de Mary Payton, la esposa del ministro de transporte del Reino Unido. Entonces, él se unió al equipo de Capital Radio, donde su conocimiento musical le dio un buen lugar en el nicho que estaban desarrollándose. Él se volvió el disc jockey en un programa nuevo para el cual él era la única persona a cargo, que era el show del desayuno, en el cual después se volvería el show de audio de Kenny Everett. Él era, al principio de los setentas, uno de los principales, digamos, disc jockey de las sesiones de radio y conoció a Freddie Mercury. Y los dos se llevaron muy bien de inmediato. Obviamente, su amor por la música les unió más, pero además de eso, ellos compartían en secreto su homosexualidad, la cual los llevaría a empezar unas frecuentes salidas a la vida nocturna de Londres. Y era ese hábitat donde ellos continuarían, pues, compartiendo todo a través de la siguiente década. En el 75, Kenny Everett, la influencia que él tuvo sobre las ondas de radio, eran parte integral, y él fue parte integral del éxito de Queen. Como un fan de ya un buen tiempo, el disc jockey obtuvo una copia de Bohemian Rhapsody aún antes de que el álbum fuera lanzado. Norman Sheffield, el manejador de Trident, que ya hemos hablado de él anteriormente, dijo en su autobiografía, la vida en dos piernas, que él era el que le había dado la copia a Everett. Aunque la leyenda, bueno, obviamente, se dice que este DJ, pues, se hizo de esta copia durante su visita al estudio. Mientras, estos hechos nunca han sido confirmados, tampoco han negado que esto haya sucedido. Y que él, bueno, es un hecho que Everett tocó la canción 14 veces en el radio sobre el curso de un solo día. Esto le llevó a una ola de llamadas a la radio capital, la cual les persuadía a Emi que la canción, pues, obviamente podía, de hecho, ser un buen sencillo. La historia desde entonces ha confirmado la sabiduría de esta decisión y Rhapsody Bohemia ha logrado su lugar en estas grandes canciones del rock. Y mucho de su éxito es gracias a los esfuerzos de Kenny Everett, quien tristemente falleció el 4 de abril de 1995. Y también, bueno, como consecuencia del SIDA, de una enfermedad relacionada al SIDA. Es aquí entonces donde este DJ llamado Kenny Everett logró aumentar la proyección de Queen. Y, bueno, pues, siguió también el destino de Freddie Mercury solamente unos años después esta enfermedad llamada el SIDA.